Te llevó a la viñeta. Es una residencia despacho del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Raúl, Lili, Laura, Armando, Quique Santos. Escuche, el Puma pidió ver al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Y fue recibido. Respeto cualquier creencia política y religiosa. Y no tranco a nadie por su creencia o postura. Lo que no respeto es la hipocresía y la doble moral de personas como tú. Ya que me nombraste, te voy a recordar que ese día 14 de julio del 2023 fuiste a la viñeta y disfrazado de cordero, pediste disculpas, pediste perdón al presidente Maduro. Cierto, no solamente te disculpaste por traidor y haber pedido magnicidio, sino que te pusiste a llorar, a llorar, literalmente. Le besaste la mano al presidente y si no es porque el presidente Maduro te frenó, te ibas a arrodillar. ¿Sabes que no invento absolutamente nada? ¿O me vas a desmentir, José Luis? You know, I know. Vienes a una Venezuela libre, democrática y hermosa. Cobras tus shows, pides ver al presidente en grado 33 y a puertas cerradas. Puedes conversar con Nicolás en privado, grado 33, porque tengo mi propia teoría. Le lloras, le lloras, te das golpes de pecho, te arrepientes, lloras y pides perdón. Pero desde el extranjero, por redes sociales, nuevamente arremetes contra Venezuela, contra tu presidente legítimo y vuelves a tu verdadera esencia. Aquí están las pruebas de tu visita al presidente Maduro y de tus falsas disculpas y de tus lágrimas de cocodrilo por si quieres desmentirme. Yo no te voy a pedir como tú, groseramente nos pediste, que nos vayamos al carajo. Yo no te voy a pedir que te vayas al carajo. Yo te voy a pedir que te vayas al templo y a la iglesia donde te congregas y hagas una introspección. Reces por tu alma y por tu espíritu, hermano, porque está bien oscuro. Y luego te voy a pedir que cuentes públicamente tu visita a la viñeta y seas sincero con la gente que te sigue y no pretendas quedar bien con Dios y con el diablo. I love you. Dios te bendiga, José. Y recuerda que Venezuela está súper... ¡Pum!